hola mis pollitas feliz inicio de semana estamos al día lunes la romy sigue con su gripe para atrás pero bueno hoy hubo un poquitito de make up les pude grabar la reseña de este corrector de g glam que seguramente ustedes ya lo habrán visto y les voy a contar mis conclusiones por acá el corrector está muy bueno porque neutraliza súper bien solo que lo siento muy pesado quizás acá no se note pero es como que se mete mucho en los pliegues miren y eso que yo ya lo pasé por ahí y lo limpie pero es muy muy espeso o sea no está mal lo voy a usar pero no lo volvería a comprar me quedo con los míos estos económicos este melú que me gusta mucho más vieron uno a veces cree que por ahí las cosas de afuera están mejor pero bueno esto que es decir que lo vi como que era la mejor maravilla a mí no me resultó porque yo tengo muy resecas mis ojes así que bueno hoy es lunes me voy a ir a carrefour a comprar les voy a hacer todo el videíto completo de la compra en mi canal secundario que vayan a verlo por acá les dijo mi canal y bueno mientras tanto nada ya cuando vuelva de carrefour vamos a preparar una merienda a ver si consigo mi queso y más mermelada de farbuesa porque ya la mía quedó menos de la mitad ayer la agarré la hice pelota y veo si les puedo mostrar algunas cositas más que ayer pensé que va a ser no sé cuándo fue ya el último vídeo que vieron que les mostré la ropa me faltaron un par de cosas que no sabía así que nada lo vamos a les voy a mostrar las cositas que me faltaron así que en un ratito vuelvo bueno miren son las 6 de la tarde 6 y 8 y parecen las 10 de la noche tengo mucho frío ya fuimos a la carrefour dejamos las cosas y volamos para acá ya salió mateito y ahora falta santi y qué vamos a comer hoy así yo tengo ganas de comer papas de plato principal una sopita de verdurita papas fritas con omelette no vamos a hacernos un delicioso mate cocido con un pan compramos pan natal el bimbo el caro un sándwichito de fiambre hagámoslo pelot estoy muy congelada gente compremos fiambre sándwichito de fiambre con ese pan tope de hambre también quieren partir el pan sí una cosa las cocas son para el cumpleaños hacemos una pasará una unita 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 así que bueno más tarde más tarde nos vemos no 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 que grabé ya no recuerdo qué hora es las 12 y 10 12 y 10 de la noche martín hizo relleno de bondiola de carne tiernizada y por allá está el de pollo y 17 pizzas todas caseritas vieron esos bollo lo que son y ya tiene una dos tres cuatro cinco seis dos en el horno así que ya más o menos estaríamos le dije vamos a hacer todo ahora por eso ya hicimos las empanadas tengo más en el freezer que guardamos así ya mañana las cocino y para el miércoles lo único que hay que hacer es calentar las porque mañana no vamos a estar en todo el día tenemos que ir a buscar a mi cuñada que creo que les había contado aeroparque y después de ahí nos vamos a ir a cenar y no sé qué otra cosa haremos así que nada estamos cocinando y haciendo todo ahora así que nada ustedes me ven mañana hola pollitas ay miren esta cara lo que feliz martes bueno me ven acá en el auto me vine a mi chanel a retirar los productos así que vamos a ver eso así ya después me voy a arreglar y nos vamos a ir aeroparque a buscar a mi cuñada y de ahí vayas a ver dios a dónde nos vamos bueno aquí tenemos la bolsa así que ahora me voy para casita tenía ganas de ir hasta victoria del valle quería ver unos pijamitas para santi una campera para martín pero no me siento bien estamos con el tiempo medio justo así que quizás mañana cuando dejo a los nenes en el cole y de ahí me doy una vueltita por victoria del valle así que vamos para acá bueno ya estoy acá ya estoy mirando las cositas ahí les voy a mostrar bueno tenemos revista en papel que bueno para poder chusmear todo tranquilo por acá me vino este perfume que es un demo carolina herrera bad boy cobalt es muy lindo de hombre bueno y me vino con la muestrita para poner yo en mi muestrario y este ya tengo ganas de probarlo el ser un para crecimiento y fortalecimiento de pestañas y cejas que viene así pero bueno ahora no me lo voy a poder poner porque me voy a maquillar así que me lo voy a poner a la noche después acá tenemos este estimulador de crecimientos que es buenísimo pero yo ayer bardía chicas me hice semi permanente así que lo voy a tener que utilizar después y por acá tengo este dúo de frente que me lo encargó mi mamá viene el blanco blanco como tengo las unidas hoy el vía láctea y este perfume me encargó mi papi y bueno eso es todo voy a comer algo así me ha puesto un ratito hacer fiaca y ya después me levanto y me arreglo este pelo y todo eso bueno ya estamos listo y me puse un un saco bueno no sé ya llegamos dejamos el auto yo no recuerdo haber venido al parque martín dice que hicimos los pasaporte acá bueno llegamos temprano vinimos acá a ver cómo se llama esto o sea ese aeroparque pero esto no es una plaza esto es el monumento a colombia el monumento a colombia y la romy se trajo el mate la romy trajo martín me dio la idea pero lo traje yo estamos temprano faltan como 20 minutos ahí sale un vuelo que lindo que suena amo como suenan las turbinas una vez esa nosotros disparándole con el arma imaginaria como se llama el juego que conoce call of duty call of duty que bien 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!